bueno ahora vamos a ver cómo pintarlo vale vemos que esto tiene una cantidad muy grande de polígonos del tamaño de un píxel entonces esos polígonos se pueden pintar es lo que vamos a hacer ahora por ejemplo si nosotros ahora nos vamos a shading esto lo vemos blanco por la siguiente razón porque este objeto tiene un material vale pero es de color vale está aquí cogemos podemos cambiar el color pero voy a dejar otro blanco pero eso también se puede pintar vale si volvemos al esculpido ahora estamos en modo esculpido pero hay un apartado que se llama vertice paint vale si nosotros cambiamos aquí tenemos la posibilidad de pintar veis entonces nosotros podemos fácilmente coger y pintar esto de esa forma vamos a coger un marrón así un poquillo parecía el color vale vamos a activar también la simetría y nos va pintando todo entonces vamos a pintarlo todo vale de este color más o menos podemos también coger y cambiar un poquito los tonos por ejemplo un tono más claro para ciertas ciertas partes vale recordar con la f todos todos los aerógrafos se cambian con la f y la potencia shift f vale entonces podemos ir cambiando un poquito para o el aerógrafo también podemos hacerlo más más suave vale aquí tenemos distintos tipos de expresión vale entonces podemos cambiando un poco los tonos vamos a pintar toda esta parte de aquí vamos a dar otro material esta es la potencia vale y por ejemplo en las zonas negras vamos a coger uno más oscuro vale para los ojos por ejemplo coger el mismo tono aquí en los verdes 20 están aquí vale perdón aquí no verte es color aquí estamos pintando en esto entonces lo digo porque también podemos coger rápidamente si le damos a n abrimos los los materiales y por ejemplo para coger otro color vale que sea igual que este por ejemplo podemos coger el picador de color podemos coger aquí como era vale está fácil como venir aquí vale y aquí tenemos un picador de color entonces cogemos con esto y podemos borrar esta parte de aquí vale vamos a ver si queremos hacerlo más con menos potencia para que se integre mejor vale pero la idea es eso que que ciertas partes sean negras bueno hay que activar esto vale vale y por ejemplo vamos a coger color más oscuro para las grietas por ejemplo cojo esto para desactivar la geometría la simetría y bueno vamos a darle aquí pues como más tenemos que acceder tener en cuenta que por la eh tamaño también aparte de por el aerógrafo o por la distancia vale se puede ajustar si yo me acerco el aerógrafo o es pequeño si voy más lejos más grande vale hacer todo esto así vale Bueno, más o menos coge la idea Entonces vamos a coger Otra vez el color Vamos a coger el picador Y cogemos este Y seguimos pintando Espera Vale, y ahora con esto vamos a A ver Bueno, más o menos Cogemos los colores Y vamos mezclando También tenemos esto para poder emborronar un poco Esto es como en Photoshop Podemos arrastrar el dedo Como una especie de arenilla Que son los píxeles Entonces con esto podemos Hacer esto así O podemos emborronar O seguir pintando también Vale Más potencia Bueno, más o menos coge la idea Entonces Vamos a emborronar con esto Como digo Vale Coger más Otra vez Este color Y ir pintando Vale 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 La potencia también Es importante Depende De esto ¿Ves? Entonces vamos a ir haciendo así Para dejarlo un poquito más limpito Luego tenemos distintos tipos de arógrafo ¿Vale? Vale Stroke Luego el Bruce ¿Vale? Entonces vamos a ver si con esto Así Bueno Ya es Más o menos coge la idea ¿No? Pero vamos Vamos a pintar toda esta parte Esta parte Aquí también Aquí también luego podemos hacer alguna pequeña grieta vamos a coger menos potencia esto es como la herramienta de Photoshop vamos a pintar también cada objeto tiene su propio vertex paint si queremos pintar los colores de los ojos lo mismo en vez de Spain vas a coger un color oscuro negro, casi y vamos a pintar vale, esto es porque tenemos la simetría hay que aplicarla apply, vale, y bueno, tenemos que aplicar simetría también potencia tope esto igual podemos aislar en otra parte vale, entonces, ¿qué sucede? cuando salimos de vertex paint perdemos el color no lo hemos perdido lo único que en este modo no lo vamos a ver ni siquiera cuando nos venimos aquí o en el shading mode vale, porque esa información se queda grabada donde hemos visto que aquí vale, entonces tenemos que buscar si esto va a ser nuestro material vamos a poner otro material, vale bueno, podemos vamos aquí a materiales creamos uno nuevo esto vamos a hacerlo más le damos aquí le llamamos material baby root vale y ¿qué sucede? que para poder poner el color hay que coger y poner un vertex paint conectado al color eso, venimos por aquí input vertex paint vertex color, perdón vale, entonces este color lo vamos a acceder a conectar aquí al color vale y para que nos lea el color tenemos que acceder a lo que hemos visto vale a este esto está aquí vale le damos aquí y automáticamente nos va a salir el color ese a ver vale si está haciendo alguna cosa rara a lo mejor que me estaba pasando a mi dice lo mejor es borrar el material y crear uno nuevo vale y cuando en uno nuevo pinchamos aquí para saber que efectivamente ese es el color vale a este sí que le ponemos el nombre baby root vale y para conectarle color es shift a o por aquí a input vertex color vale y hay que conectarlo al color lo único que hay que decirle que este sea el color vale y aquí lo tenemos vale pero esto es un material vale con lo cual podemos hacer muchas más cosas no solo el color podemos coger el roughness y bajarlo vale o ponemos a especular subir el roughness vale y darle el toque que nos gusta entonces a los ojos vamos a hacerle lo mismo vamos a crear uno que se llame ojos vamos a ponerle el nombre aquí ojos vale y vamos a conectarle con add input vertex color vale a ver nada echamos ahí input vertex color al color y automáticamente ya lo coge ves el cool pero vamos a bajarle el roughness para que sea muy brillante y me gustaría hacerlo más negrito entonces ahora como está conectado aquí podemos seguir pintando vale pintamos aquí cogemos un color con la flechita aquí tenemos ahí los colores digo los picheles y con esto más más oscuro sí vale y vamos a hacerlo así si queréis podemos hacer coger un poquito de rojo vale así y para activar a ver si esto bueno con menos potencia vale y podemos pintar también más cosas vale por ejemplo tenemos aquí lo que son esto se puede renombrar vale podemos coger poner ojos vale si estamos cogiendo esto pasa también a renombrarlo esto es la cabeza estos son los ojos antes en la cabeza esto vale esto lo hay que cambiar cambiarlo cabeza el color esto es el color del el 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 vertes paint vale y estos son los ojos entonces esto sí cambiarle ojos vale entonces cada cosa tiene su nombre entonces podemos crear por ejemplo aquí en los ojos vamos a crear uno nuevo y vamos a poner iris vale entonces ahora cuando volvamos a pintar tenemos los ojos seleccionados podemos coger y crear una nueva pintura vamos a conectarlo aquí shift a input vertespe color y lo conectamos esta vez a la emisión para que nos saque un poquito de luz emisión bueno ahí y aquí hay que coger los los iris vale y para que tenga luz vale cuanto más blanco vale más luz tendada entonces ahora ahí ves vamos a crear ese pequeño a de luz vale para coger más blanco shift f vale vale y ahora para tenemos un material que tiene dos vale color de la madera vale que está aquí vale aquí si cogemos la cabeza material vale y ahora para iluminarlo vale esto es solo para colorear vale y ajustar los materiales pero en verdad esto es como se vería vale por eso tiene un poquito de luz y la emisión podemos darle más potencia aquí pero bueno lo aquí de lo que se trata es de iluminarlo pero claro estamos lidiando con el hdry que nos está por defecto entonces vamos a crear un hdry nuestro entonces vamos a venirnos aquí a world vale y esto es donde está el hdry del mundo o la iluminación del mundo que también lo tenéis aquí en el mundo vale este es el color que tenemos ahora vale que lo podemos cambiar ¿ves? vale y luego es la potencia pero lo que queremos es poder poner una iluminación ¿vale? para todo esto que tenga un poco de reflejo entonces o venimos por aquí ¿vale? vale o si vamos a venir por aquí normalmente aquí tenemos el material del mundo ¿vale? echamos aquí y le damos a en varon texture ¿vale? y ahora aquí esto es lo que nos aparecía antes también ¿vale? tenemos solo esto vamos a borrar para que lo veáis esto es el background ¿vale? el fondo esto entonces para poner un color pinchamos aquí shift a o por aquí input environment ¿vale? si no buscando por aquí pero esto no es ¿vale? light shift a y en buscar environment textus ¿vale? esto es lo mismo que venir por aquí ¿vale? lo conectamos aquí y por aquí buscamos nuestros hdraise yo tengo una carpeta donde tengo ciertos hdraise ya buscados ¿vale? a ver donde los tengo aquí en proyectos hdraise ¿vale? entonces voy a coger el estudio este ¿vale? y la potencia está apagada entonces subimos ¿vale? más o menos y esto es la iluminación básica o sea me refiero general que nos hace el hdraise este para que se vea y o sea ve se ilumina y se refleja ¿vale? si cogemos este material el de la cabeza ¿vale? lo venimos aquí a materiales ¿vale? on surface y cogemos y bajamos el roughness a ver vale espérate porque no esto no está funcionado vamos a poner todo en modo objeto estamos cogiendo los ojos vamos a ver esto vale estamos poco que no nos coge vamos a modo objeto esto aquí de aquí sí vale aquí vamos a bajar el roughness vale pero a lo que me refería es lo siguiente vamos a volver a world entonces yo quiero esto que sea el reflejo y la iluminación general básica ¿vale? con esto puedo ajustar esa parte vamos a ponerla 0.3 o así pero no quiero que sea la iluminación no quiero que se vea entonces nos venimos aquí donde está rendering donde pone film hay que poner transparency y ahora la vemos transparente pero está muy apagado entonces hay que apoyarle con algunas luces de más aquí si vemos hay una luz que es esta de aquí entonces lo que tenemos que hacer es vamos a la apartada de luces ¿vale? yo me gusta trabajar con area light y con ese vamos a hacer esa area light más grande y lo ponemos en un ladito ¿vale? a mi me gusta mucho la iluminación que viene un poco a contraluz ¿vale? entonces con R giramos podemos ponerle un poco un tono así cálido ¿vale? y voy a hacer shift D para duplicarla y R para girar R otra vez y por aquí ¿vale? y esta la vamos a hacer azul para que haya contraste fría o sea y ahora con esto controlamos la potencia de lo que sea el fill light para que no se quede oscuro del todo ¿vale? podemos hacerla más oscura y jugar con la potencia ¿vale? así vale vamos a poner más oscuridad vale entonces luego ahora esto vamos a ponernos en la cámara con el 0 pero vemos que no estamos bien colocados le damos a N ¿vale? y aquí en View hay que poner Lock to View y ahora nos podemos mover para buscar un ángulo que coincida más con lo que buscamos y ahora ya quitamos la cámara y podemos movernos vale entonces vamos a colocar una última luz de esta la duplicamos shift D ¿vale? también podéis venir aquí duplicate ¿vale? select object duplicate ¿vale? entonces más rápido shift D R para girar ¿vale? y vamos a ponerla aquí R R ahí y esto lo voy a hacer pues más oscura mejor vale entonces simplemente con esto tenemos un poco la iluminación general luego tenemos que tener muy en cuenta esto que estamos realizando con el IBI el IBI tiene ciertas limitaciones ¿vale? no va a rebondizar en el cristal lo que son transparencia los reflejos no los va a hacer bien podemos subir un poco la potencia de esto ¿cómo? pues subiendo la menoplusión que hará que las sombras sean donde hay juntas o grietas se marquen un poco más podemos subir la calidad de las sombras subiendo esto a 1200 ¿vale? luego también podemos los reflejos cuando es un el IBI es una especie de motor de videojuego entonces como va a tiempo real no puede calcular ciertas cosas como la reflexión o la transparencia pero tiene ciertos parámetros como el screen reflection que nos permite ayudar a esto ¿vale? entonces esto lo que hace es mejora un poquito esa parte ¿vale? pero sigue siendo un motor de videojuego si queremos a más calidad tenemos que pasar al cycles ¿vale? el cycles es un motor más como el arno de malla que va calcula por rebotes coge más calidad pero tarda más ¿vale? entonces con esto sí que podemos ajustar un poquito más todo lo que es la iluminación esta ¿vale? y si nos gusta un poco la foto ¿vale? aquí tenemos una imagen muy grande ¿vale? aquí en los puntitos siempre hay presets ya hechos templates ¿vale? HD 720 a mí es un tamaño que es que no está nada mal ¿vale? no es muy grande y te permite entonces por ejemplo para hacer una foto nos volvemos aquí aquí es lo que va a salir si hacemos la foto entonces podemos bloquear la cámara para recolocarla un poco a ver 0 vamos a ponernos en la cámara buscamos ahí y ahora ya por aquí podemos hacer la foto vamos a darle a F12 o Render View Image ¿vale? y esto lo que va a hacer es poco a poco lo va a limpiar ¿vale? y nos va a sacar esta foto y con esto podemos venir aquí Image a ver a ver View cuando esté terminado nos dejará salvarlo los samples se pueden cambiar aquí ¿vale? en los samples ¿vale? para subirlo pero bueno cuando termine si das a F12 bueno ahora voy a volver a empezar pero bueno coger la idea ¿vale? con esto cuando llegue a los samples de se habrá terminado ¿vale? a ver aquí ya está ¿vale? entonces ahora cuando ya está salvado cuando ya está terminado Save As y le llamamos aquí Groot Render 01 ¿vale? podemos hacer más fotos ¿vale? podemos podemos venir con el Shift así vale y bueno vamos a ponerle eso estamos en la cámara ¿vale? porque estamos bloqueados entonces ahora si le damos a F12 nos va a hacer otra foto pero lateral ¿vale? vale y lo mismo cuando llegue al 5% al 100% estará realizado ¿vale? vale vamos a darle aquí salvar le damos Baby Groot Side no lo guarda PNG porque aquí ¿vale? está puesto como PNG pero bueno vamos a hacerle también el Front aquí le damos a la bolita y F12 vale y ahora simplemente bueno cuando esté terminado vale entonces ahora ya vengo aquí salvar imagen Baby Groot Render Front vale no me lo ha hecho bien vale porque no me he confundido yo vale simplemente nos ponemos desde la cámara ¿vale? estamos en la cámara ¿vale? 0 vale esta es la cámara vamos a F12 y cuando esté vale lo marcamos lo guardamos y save image espérate que aún le falta save base vale y ahora baby root side vale punto vale vale y por último vamos a hacer el que queríamos este de aquí ¿vale? vamos a acercarnos un poco más vale y F12 vale va a tardar un poquillo y vale y ahora simplemente salvar baby root respectiva vale 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 tener cuidado de no reescribir a los anteriores ¿vale? vale y prácticamente sería eso ¿vale? vamos a acabar aquí la selección y nada nos vemos en la siguiente un saludo